Solemnidad de Santa María Madre de Dios Jornada Mundial por la Paz 1 de Enero del 2017 Queridos hermanos y hermanas en el Señor Iniciamos hoy un nuevo año Que el Señor nos concede por su gracia La iglesia pone ante nuestra mirada Dos acontecimientos especiales La Solemnidad de Santa María Madre de Dios Y la Jornada Mundial por la Paz La Solemnidad de la Bienaventurada Virgen María Nos remite no solo a la Madre de Dios Sino también a la Madre Nuestra Ella se nos presenta como la fuente Desbordante de la presencia de Jesús Llena de gracia y sabiduría La humildad del nacido de mujer Que es Jesús Se convierte en exaltación De la Madre de Dios La Virgen María nos dio a su Hijo Jesús Y por medio de Él Somos hermanos e hijos adoptivos Ella como nuestra Madre Quiere que vivamos este año Poniendo toda nuestra confianza en Dios Que nos abandonemos en su amor y misericordia Y que vivamos la caridad Amando y sirviendo a todos nuestros hermanos La Jornada Mundial por la Paz El Papa Pablo VI escribió en el primer mensaje para esta jornada La proposición de dedicar a la paz El primer día del año Este año nuevo No intenta calificarse como exclusivamente nuestra Religiosa Es decir, católica Querría encontrar la adhesión De todos los amigos de la paz Porque si fuese iniciativa suya propia Y expresarse en formas diversas Correspondientes al carácter particular De cuantos advierten Cuán hermosa e importante Es la armonía De todas las voces en el mundo Para la exaltación De este primer bien Que es la paz En el múltiple concierto De la humanidad moderna Que palabras más hermosas Como deseo Que se hagan realidad En nuestras familias Y en nuestra sociedad guatemalteca Que todos trabajemos por iniciativa propia Para alcanzar la paz Por vivir en paz No esperemos que los demás lo hagan por nosotros Es responsabilidad de todos Luchar por la paz Con gestos muy sencillos Pero concretos Podemos hacerlo Empezando en nuestros hogares Porque recordemos Que la primera escuela Y la primera iglesia Que todos conocemos Es la familia Allí es donde se fragua El futuro de todo ser humano El Papa Francisco En su mensaje Para esta jornada Nos invita a reflexionar Sobre la no violencia Como un estilo De política Para la paz Que la caridad Y la no violencia Guíen el modo de tratarnos En las relaciones Interpersonales Y sociales Y eso solo podremos alcanzarlo Cuando desterremos de nuestro corazón Todo deseo de venganza De odio De rencor Cuando vivamos como hermanos Amándonos Y ayudándonos mutuamente Queridos hermanos Y hermanas Empecemos este año Poniendo toda nuestra confianza Y nuestros proyectos En las manos de Dios De manera especial Nuestra asamblea de pastoral Que celebraremos dentro de algunos días Que la Virgen María Como buena madre Nos sostenga Y nos oriente En este camino de renovación pastoral Que estamos por iniciar Les envío a todos Un fuerte abrazo Y les deseo Feliz año nuevo ¡Gracias!